Y no queremos invadir Roblox repentinamente cuando están dormiendo. ¿Qué? ¿XD por qué siento que estás hablando en doble sentido? ¿XD? Ya, 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 no papu todo bien, tranquilo y nervoso. Está bueno, P. Bueno, acomódense donde quieran, yo me voy a comer tamales de pescado farandeado. Claro que sí pondremos la base de operaciones y nos alistaremos para la INV. Para INV. ¿De qué hablas como que la INV? Para la inversión, papu inversión, vamos a invertir 5 pesos. Hasta bueno, P. Me voy para que sigan. Ya, 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 esta todo menso nos dio cuenta de nuestro plan malardo. Bueno, señor, ¿qué haremos ahora? Necesitamos materiales para hacer una bumbum furrificadora y así todos se convertirán en furri y estarán obligados a respetarnos. Una semana después. Señor, ya estamos listos, solo falta el ingrediente furrificador. Mientras tanto, Roblox. Lo sabía. Esos furris no tenían buenas intenciones. Hola, Roblox, ¿qué haces? No, si no seas menso tirate al suelo o nos van a ver. ¿Qué pasa? Te diré que esos furros planeaban algo malo. ¿Qué? Pero si yo hable con el líder furri y lo note muy amable. Miralo tú mismo. Ah, si eso es un bumbum. Tenemos que hacer algo antes de que activen esa cosa y algo malo pase. Tenemos que investigar más de cerca. ¿Pero cómo lo vamos a hacer sin que se den cuenta que los estamos investigando? Nunca pensé que diría esto, pero me vestiré de furri y tú me levarás con ellos diciendo que estaba perdido. Pensé que odiabas a los furri. Bueno, realmente no los odio solo, Luis, por moda XG. Una hora después. Oye, ¿tú quién eres? No, soy Roblox XD. Así es cierto, XD. Bueno, vamos a ir a mí. Una caminada más tarde. Hola, señor furro, le traigo a este papu que andaba perdido. Espere, yo te conozco, ¿tú irás? Hola, soy un furri científico 100% real. Oh, te estábamos esperando, vencigueme. Necesitamos materiales para hacer una bumbum furrificadora y así todos se convertirán en furri y estarán obligados a respetarnos. Objeto furrificador. Ciel de luz. O sea, o peluche que transforma a las personas en furri, si claro. Pero tranquilo es muy pronto para iniciar el bumbum primero. Necesitamos juntar a todos los robloxianos para que el bumbum alcance a todos. Organiza una fiesta al yoide con Roblox a darle la invitación para que vengan todos y a vengo. No puede ser no chiste ningún objeto que convierte a todos en furri y planea ese bumbum con el para que todos seamos furri. Roblox tengo una idea, conozco unos papus expertos que se encargan de capturar e investigar objetos así. Se amoy.